Yo no sé si tu mido Me ha traicionado, tampoco sé Si esta canción pudiera lograr Más que un pedestal para poder llegar A tu corazón Piquinis y minifaldas Lágrimas y sonrisas Tantas desveladas Hacen estas canciones Hay que aprender a olvidar En la cantina Con tu cuate en la tocada Y con la almohada también Corazones rotos Despedazados Corazones rotos Y cambian de forma Corazones rotos Despedazados Corazones rotos Y cambian de forma también Yo no sé si cumpido Me ha traicionado Me ha traicionado Tampoco sé Si esta canción pudiera lograr Más que un pedestal Para poder llegar A tu corazón Corazones rotos Despedazados Despedazados Corazones rotos Corazones rotos Que cambian de forma Corazones rotos Despedazados Corazones rotos Cambian de forma también Corazones Corazones rotos Corazones Despedazados Corazones Despedazados Corazones 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 Estaba en la noche con los cuatro escotorreaba Iba a tocar la grieta urbana Mi amor fue una chela si la fiesta comenzaba Después de mi no supe nada Domingo en la mañana después de la tocada Con una cruda que me mata Despierto y recuerdo más bien ya ni me acuerdo Que será lo que me pasa Que cada vez que agarro una chela se me pega la otra Y siempre digo lo mismo ya no vuelvo a chupar ni una más Ni una más Ni una más Ni una más Ahora sí no me vuelvo a embriagar Ni una más Ni una más Ni una más Bueno la última no más para curármela Domingo por la tarde en la cruda ya me he jurado Pero otra vez estoy borracho No tengo voluntad mucho menos para jurar Mejor de esta por la última no más El lunes valió borracho Mejor llevo una chela para el rato Cuántas veces he querido dejar este pinche vicio Pero no sé qué es lo que me pasa Que cada vez que agarro una chela se me pega la otra Y siempre digo lo mismo ya no vuelvo a chupar ni una más 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 Ahora sí no me vuelvo a embriagar Ni una más Ni una más Ni una más Ni una más Qué bueno que me digas que se acabó Qué bueno que en ti exista otra ilusión Qué bueno que te marchas porque en verdad tu vida me arco Y ojalá No vuelvas ya Ni leal que amas que hoy estás Libre pues me mandaste a volar Que hoy estás dispuesta a entregarle todo tu amor Y nadie más te estorbará Y dile que dejaste todo por él Que llorando en silencio solo me quedé Y que dejaste todo por él Solo existe ¡Gracias! 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 Aún recuerdo el momento cuando tú me decías que el amor que me tenías era eterno me decías mil cosas que ni te las creía me decías que tú me amabas, que tu mundo era yo todavía recuerdo todavía recuerdo los besos que me dabas los besos que se fueron perdiendo con el tiempo y ahora que ya no estás aquí te encuentro en el viento el aroma que tú dejaste en la habitación porque fuiste para mí como una ilusión porque fuiste para mí todo el amor y ahora que te vas de mí solo lloro porque fuiste para mí como una ilusión porque fuiste para mí todo el amor y ahora que te vas de mí solo lloro solo lloro solo lloro solo lloro ¡Gracias! 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 Contigo no quiero seguir, en mi vida te quiero ver más De mi camino yo te voy a sacar, cuando te vea por la calle pasar Con la bandota me la voy a curar, voy a decirles esa roca es mi ex Porque de ti yo pronto me olvidaré, ahora sí, ya vete No te quiero ver más, ya me cansé de ser tu juguete Ay nos vemos goodbye, nos vemos goodbye Nos vemos goodbye, ay nos vemos goodbye No te quiero ver más Ya me cansé de ser tu juguete Ay nos vemos goodbye, nos vemos goodbye Nos vemos goodbye, ay nos vemos goodbye No te quiero ver más Llevo clavado tu recuerdo, y aquí me tienes sufriendo por tu amor Olvidarte yo quiero, pero no, no, no puedo a pesar de tu traición Y hasta la banda me dicen, que ya no esté yo tan triste, que busque otro amor Me dicen que te olvide, me dicen que te olvide, pero no puedo Mi amor, niña borracho, me paso llorando por tu amor Mi corazón lleno de dolor, aún se aferra tu amor Y ya habría enviado, me paso entonando la canción Aquella que te dice mi amor Aquella noche después de tu maldita traición ¡Echale cantar real! ¡Chente! 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 Siempre viendo tu retrato, recordando a cada rato las noches de pasión Tanta tristeza no aguanto, siempre ahogándome en llato todo por tu traición Y hasta la banda me dicen, que ya no esté yo tan triste, que busque otro amor Me dicen que te olvide, me dicen que te olvide, pero no puedo, mi amor Y ya borracho, me paso llorando por tu amor Mi corazón lleno de dolor, aún se aferra tu amor Y ya de embriado, me paso entonando la canción Aquella que te dice mi amor Aquella noche fue de tu maldita traición Aquella noche la tocada de rock and roll Aquella noche que te fuiste, con otro amor Ya estoy cansado de tus caprichos, que siempre digas que un borracho soy Ahora me dices que te vas, que perdiendo el tiempo solo estás Dices que cuando me regenere y deje de chupar Este es el momento para irte a buscar A mi lado no volverás A mi lado no volverás, te vas verte una vez y no más Dios bendito si no regresas A mi hogar una vez más No esperas que después de todo, te iba a dejar entrar Oh no, la llanta que yo tiro, no la vuelvo a levantar Música Ya estoy harto de tus lastemias, que dices mujeriego soy Y ya no me dices que te vas, y que nunca volverás Dices que pueda que regreses, que no tienes que empezar Ojalá que no tengas que regresar A mi lado no volverás, te lo has visto una vez y no más Porque la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Porque la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Porque la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ayer vestí, me dejaste colgado Me hiciste creer que estarías a mi lado A tu casa llamé y nunca te encontré No quiero pensar que tu amor me lo arrebataron Y ahora que te encontré, no puedo comprender Me dices que tu o tu amor te has encontrado Si tu prometiste, quererme también Solo me mentiste, fui por la mujer Sirvi una copa, mi buen valedor Traigo el alma rota, mi herido del corazón Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Fuego en libertad, no te voy a rogar, me dé con tu amor y que seas feliz a su lado Te quiero preguntar, si me llegaste a amar, si fuiste feliz ese tiempo que estuviste a mirarlo Cuando prometiste quererme también, solo me mentiste, frío la mujer Sirvió una copa, mi buen valedor, traigo el alma rota y herido el corazón ¡Gracias! La discusión comenzó contigo, cuando me hiciste aquella llamada Me reprochabas que en aquella cita, yo sin mi amor te dejé plantada Por las intrigas que a ti te contaban La mala vibra te comunicaban Porque ese día te estuve esperando Sin embargo, sí que me fallabas Sin embargo, sí que me fallabas Y yo vagando me fui entre la lluvia que ya comenzaba Por culpa que no estabas enojada, ya ni me mirabas Me fui a la prepa pero de volada En tu salón te busqué y nada No estabas ahí en donde andabas No estabas ahí en donde andabas La discusión se quedó conmigo La discusión se quedó conmigo Aquí en mi mente la traigo grabada Sacado de una me fui con la banda Que reventaba Vaya por tacubaya Seguí rolando Se acabó la lluvia y no te encontraba Llegó la noche Llegó la noche, se secó mi ropa La ciudad brillaba Me devoró Como si nada Miénteme Tan solo esta noche ya no digas nada Miénteme 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 Y hazme El amor está a la madrugada Miénteme Ya sé que te he perdido Y que ya no me amas Pero miénteme Toda la noche Hasta llegar a la madrugada Miénteme Tan solo esta noche ya no digas nada Miénteme Miénteme Y dime que me amas Aunque no sientas nada Olvídate Tan solo un momento ya de lo pasado Y déjate llevar Conmigo hasta el final Amor Mi amor Hoy vamos a amarnos Miénteme Tan solo esta noche ya no digas nada Miénteme Miénteme Y hazme El amor Hasta la madrugada Miénteme Ya sé que te he perdido Y que ya no me amas Pero miénteme Toda la noche Hasta llegar a la madrugada Y que ya no digas nada Y que ya no digas nada Miénteme Miénteme Y dime que me amas Aunque no sea cierto Olvídate Tan solo un momento ya de lo pasado Y déjate llevar Conmigo hasta el final Amor Mi amor Hoy vamos a amarnos Miénteme 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 Tan solo esta noche ya no digas nada Miénteme Y hazme El amor Hasta la madrugada Miénteme Ya sé que te he perdido Y que ya no me amas Pero miénteme Toda la noche Hasta llegar a la madrugada Miénteme Miénteme Tan solo esta noche ya no digas nada Miénteme 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 Y hazme El amor Hasta la madrugada Miénteme Ya sé que te he perdido Y que ya no me amas Pero miénteme Toda la noche Hasta llegar a la madrugada Hasta llegar La madrugada 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 Te encontraste sin fortuna en el camino Con una guitarra y sueños nada más Me dijiste yo te sigo, no me importa donde vas Tengo fe, yo sé que vas a triunfar Entre bares, restaurantes y colectivos Vive en busca de fortuna y fin detrás Más un día me dijiste que no me gusta andar a pie Y yo no, no, no me daba cuenta de Se ha borrado tu sonrisa, me has perdido ya la fe Y el amor que había en tus ojos ya se fue Y yo no, 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 no Y yo no, 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 no Tu alegría desapareció deprisa Te cansaste de vivir en un café Se ha borrado tu sonrisa Me has perdido, ya la fe Y el amor que había en tus ojos ya se fue Si te vas, te vas deprisa Ya no mires hacia atrás Trataré, trataré de no llorar Si te vas, no estaré solo La tristeza me va a acompañar La esperaré con mi guitarra en algún par Si te vas, te vas deprisa Ya no mires hacia atrás Trataré, trataré de no llorar Si te vas, no estaré solo La tristeza me va a acompañar La esperaré con mi guitarra en algún par Ya no mires hacia atrás La tristeza me va a acompañar 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 En la tristeza me va a acompañar ¡Gracias! Tus besos han sellado mi alma Tus besos en mi corazón Albergando una esperanza de amor Una nueva ilusión Acércate a mi y siente lo que yo Que esto no es amor prohibido Chiquilla de ojos cristalinos Si tu te vas Yo no te olvido Chiquilla de ojos cristalinos Abrázame fuerte amor Para murmurarte al oído Tu me haces vibrar Tu me haces sentir que soy vivo Chiquilla de ojos cristalinos Abrázame fuerte amor No dejes que me lleve el diablo Sin tu calor Yo no respiro Yo no respiro Tus besos han sellado mi alma Tus besos en mi corazón Albergando una esperanza de amor Una nueva ilusión Acércate a mí y siente lo que yo Esto no es amor prohibido Chiquilla de ojos cristalinos Si tú te vas, yo no te olvido Chiquilla de ojos cristalinos Abrázame fuerte amor Para murmurarte al oído Tú me haces vibrar Tú me haces sentir que estoy vivo Chiquilla de ojos cristalinos Abrázame fuerte amor No dejes que me lleve el diablo Sin tu calor Yo no respiro Chiquilla de ojos cristalinos Abrázame fuerte amor Para murmurarte al oído Tú me haces vibrar Tú me haces sentir que estoy vivo Chiquilla de ojos cristalinos No dejes que me lleve el diablo La verdad ya que no te olvides Cuídas esta vía Tiempo de ojos cristalinos No dejes que me lleve el diablo Y aquí me lleve el diablo Siempre he vivido en la calle, me encuentro preso en esta gran ciudad Con un perro vagabundo que no tiene lugar a donde descansar No necesito un trabajo, yo necesito un poco de alcohol Una chava que me quiera, un amor que me comprenda y un poco de rol Porque vivir así en la calle es un gran infierno en la ciudad Día con día tengo que luchar para arrancarme esta ansiedad Porque vivir así en la calle es Un gran infierno en la ciudad Día con día tengo que luchar para arrancarme esta ansiedad Siempre he vivido en la calle, tragando fuego y también esmón Esta tarde voy sin prisa tocando mi guitarra en algún vagón Yo le canto a la vida, yo le canto al amor No necesito una fortuna, solamente otro día llega por mi Dios Porque vivir así en la calle es un gran infierno en la ciudad Gran infierno en la ciudad Día con día tengo que luchar para arrancarme esta ansiedad Literal en la ciudad Pero no necesito una fortuna, solamente otro día Bueno, no necesito una fortuna, solamente otra vez Y también tengo que luchar para arrancarme esta ansiedad En la calle, desde la calle, desde la calle, desde la calle, desde la calle ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En mi pensamiento Si me amaras amor Como yo te amo Nada me haría más feliz Que tú seas para mí Que tú seas para mí Como el agua en el desierto Que tú seas para mí La calma de este tormento Que tú seas para mí Lo culpable de este infierno Y si me amaras amor Como yo te amo Nada me haría más feliz Que tú seas para mí ¡Gracias por ver! Si te pudiera comprar Yo te compraría Para poderte amar Toda la vida Si tú pensarás en mí Como yo te pienso Te quedarías a vivir En mi pensamiento Si me amaras amor Como yo te amo Como yo te amo Nada me haría más feliz Que tú seas para mí Que tú seas para mí Que tú seas para mí Como el agua en el desierto Que tú seas para mí Que tú seas para mí La calma de este tormento Que tú seas para mí La culpable de este infierno Si te pudiera comprar Si te pudiera comprar Yo te compraría Para poderte amar Toda la vida Es muy triste saber Que tú seas para mí Que tú seas para mí Tu ausencia Tu ausencia me duele Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Y así se canta con el alma ¡Ahhh! 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 Es muy triste saber A ver, que me puedas faltar, tu ausencia me duele, ya no quiero llorar Mi vida está vacía, ya mi cama es muy fría, tu calor me hace falta Más mis noches son largas, ya no quiero llorar, ya no quiero tomar Olvidarte no puedo, siempre te voy a amar Hoy con esta botella, te quiero recordar Ahogarme de llanto, morir de borracho Mis días son muy tristes, que amarga soledad Los recuerdos me matan, y tu amor me hace falta Hoy rompí tu retrato, y tomé otra botella Más me ahogué de borracho, mi corazón se echó pedazos Ya no quiero llorar, ya no quiero tomar Olvidarte no puedo, siempre te voy a amar Hoy con esta botella, te quiero recordar Ahogarme de llanto, morir de borracho Ahogarme de llanto, morir de borracho No quiero llanto, morir de borracho ós, mi corazón se echó pedazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando está tomando solo se la pasa recordando, preguntándose a sí mismo qué fue lo que pasó. ¿Y a dónde quedaron las promesas de ayer? Si se fueron por un tubo ya nada se puede hacer, porque si la tuviste no la pudiste querer, y ahora que está lejos la recuerdas con placer. ¡Suscríbete! Y ahora que está lejos la recuerdas con placer. Hoy estoy bien triste y lloro por tu amor, desde que te fuiste siento un gran dolor. Y hoy que borracho estoy, no lo puedo callar y lo tengo que evitar. Dicen que estoy loco, porque lloro por tu amor. Y hoy que borracho estoy, no lo puedo callar. Y hoy que borracho estoy, no lo puedo callar y lo tengo que evitar. Voy a contar otra triste canción. Quiero explicar para que te comprendas corazón. La soledad lastima el corazón. La soledad está acabando con todo el amor. No está bella, dice corazón. Te quiero explicar para que te comprendas corazón. Voy a cantarte esta noche fría, porque era sueño de mis alegrías. Puse a gritarte que fue culpa mía. Si ni otra parte yo me moriría. Hoy me di cuenta que sin ti mi vida. Abrí la puerta, encuentro salida. Ya no amanece en esta noche fría. Falta el sol que da luz a mis días. Ahora no amanece en esta noche. Escucha contar otra historia de amor Quiero explicar para que te comprendas corazón La soledad lastima el corazón La soledad ha terminado con todo el amor No es tarde ya, dice el corazón Quiero explicar para que me comprendas corazón Voy a cantarle esta noche fría Porque eras dueño de mis alegrías Voy a gritar lo que fue culpa mía Sin mi otra parte yo me moriría Hoy me di cuenta, sentí mi vida Abrí la puerta y encuentro salida Ya no amanece en esta noche fría Falta en el sol Que da luz a mis días A-a-a-a-as 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 Ah, 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 ah Ayer te esperé, me dejaste colgado Dijiste mujer, que estarías a mi lado A tu casa llamé, y nunca te encontré No quiero pensar que tu amor me lo arrebataron Ahora que te encontré, no puedo comprender Me dices que tu otro amor te has encontrado Si tu prometiste, quererme también Solo me mentiste, mercura mujer Sirve una copa, mi buen valedor Traigo el alma rota, herido el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si tu prometiste, quererme también Solo me mentiste, mercura mujer Sirve una copa, mi buen valedor Traigo el alma rota, herido el corazón Eres buen libertad, no te voy a rogar Vete con tu amor y que seas feliz a su lado Te quiero preguntar, si me llegaste a amar Si fuiste feliz ese tiempo, que estuviste a mi lado Cuando prometiste, quererme también Solo me mentiste, de pura mujer Sirve una copa, mi buen valedor La agua en la alma rota, herido el corazón La agua en la alma rota, herido el corazón Sí, mamita, herido el corazón Sí, mamita, herido el corazón ¡Hasta el barrio! ¡Hasta el barrio! Toda mi vida he sido un aragán Toda mi vida he sido un vela postal Una persona sin sueños y sin lugar Un conformista sin anhelos de superar Ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Darle un giro a mi personalidad Un giro radical No, no te rías si me ves Que tú y yo nos parecemos Tienes cola que arrastrar No, 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 no te rías si me ves Que tú mismo puedes ser El que esté en mi lugar Soy un medio crey y no lo puedo negar Un simple iluso sin una realización Un disparate sin metas y sin razón Ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Darle un giro a mi personalidad Un giro radical Ahora es tiempo, es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Darle un giro a mi personalidad Un giro radical Un giro radical Un giro radical A ver, a ver, a ver Aquí estás escuchando las pinches mamadas No manches, te aseguro de ser el gordo Ay, yo no sé el pedo Ay, yo qué güey, de seguro es el negro No sé que tiene Quisiera abrazarla y acariciarla Ya me cansé de llorar De sufrir sin soñar Que quisiera perderme En lo más profundo del mar Y volver a empezar Ya me cansé del dolor Del maldito rencor Que domina mi vida Por esa falta de amor Que de mí se apartó Voy a reír sin llorar Y quisiera brindar Lo mejor de mi vida Y aunque están lejos Mis metas las voy a cruzar Tú que creías Que yo no tenía El valor de sanar mis heridas Yo te voy a demostrar Que sí puedo triunfar Y me verán Al pasar por la calle Con mi desmán Mi guitarra y mi nave Escuchando a todo ruido Esta canción Y pensaré En el tiempo perdido Que me pasé En las drogas y el vicio Hoy lo que quiero Es tan solo Rojando Rájando a todo ruido Rájando a todo ruido Rájando a todo ruido Rájando a todo ruido Ya me cansé de llorar, de sufrir sin soñar que quisiera perderme En lo más profundo del mar y volver a empezar Tú que creías que yo no tenía el valor de sanar mis heridas Yo te voy a demostrar que sí puedo triunfar Y me verán al pasar por la calle Con mi desmán de guitarra y mi nave Escuchando a todo ruido esta canción Y pensaré en el tiempo perdido Que me pasé en las horas y el vicio Hoy lo que quiero es tan solo rock and roll Hoy lo que quiero es tan solo rock and roll Hoy lo que quiero es tan solo Rock and roll Oh yeah Entre más te conozco, más quiero a mi perro Entre más te conozco, más quiero a mi perro Dijiste me querías, dijiste me adorabas Mil noches y mil días, creyendo en tus palabras Los cuates de interpuesto, se burlan de mi Ya sabían que eres mala, que eres un infeliz Entre más te conozco, más quiero a mi perro Entre más te conozco, más quiero a mi perro Si escucho tu nombre, me acuerdo de ti Y malvijo el día, que te conocí Si ando tomando, no pienses que es por ti Si ando tomando, es por ti, no Es por ti, no Es por ti, no Es por ti Si ando tomando, es por ti Si ando tomando, no pienses que es por ti No es por ti, no Es por ti, no Es por ti, no Es por ti, no Entre más te conozco, más quiero a mi perro Entre más te conozco, más quiero a mi perro Entre más te conozco, más quiero a mi perro Entre más te conozco, más quiero a mi perro Entre más te conozco, más quiero a mi perro ¡Guau! ¡Juggerpooo! ¡Ayú! ¡Ahú! 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 Subido en un vaso de alcohol por culpa de este amor que no está matando Hundido en esta cantina pidiendo esquina pa' seguir tomando Acompañado de un amigo que es un desconocido y que le estoy platicando Que se fue y me dejó una carta donde dice Perdóname mi amor, hubiera sido un peor, no es irte a la verdad En un vaso de alcohol se esconde la maldad ¡Suscríbete al canal! Nunca había sentido lo que me hizo este bandido, mi corazón sigue sangrando Abrazado a mi guitarra al frío de la madrugada y la gente criticando Mi amigo sigue muy atento, un sorbo a la charanda y la guitarra llorando Que se fue y tirado en la calle gritando Perdóname mi amor, hubiera sido peor, recibiste la verdad En un vaso de alcohol se esconde la maldad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Siempre te llevo en mi mente No quiero perderte, tú eres lo que me sostiene vivo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde irás mañana? Cuando todos tus amigos se hayan ido por sus caminos Porque el tiempo pasa y no perdón a nadie Si no lo comprendes, la vida se te va como el agua Si tienes amor en tus manos, no lo desperdicies Tal vez mañana te mueras de ser Música Música No puedo quitarme de la mente Música El sufrir de mi gente, que sufre lo que yo sufro Todos los olvidados, todos los marginados Todos los enfermos, todos nuestros ancianos Y mientras los políticos, siguen hablando y robando Música Nadie los puede detener, nadie los puede enderezar Y la televisión, sigue llena de basura Música No nos deja pensar, no nos deja progresar Música 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 Es un día más, que tú conmigo no estás Otro día más, que pasan los minutos, las horas sin verte Mi amor, yo te juro que sin ti, prefiero la muerte Música Es un día más, que tú conmigo no estás Otro día más, que tú conmigo no estás Otro día más, que pasan los minutos, las horas sin verte Mi amor, yo te juro que sin ti, prefiero la muerte Música Una noche más, que enciendo la radio y escucho tu voz En aquella vieja canción de amor Música Y ya he perdido la cuenta, de cuántos días por ti me he embriagado Y ya he perdido la cuenta, de cuántas noches te he soñado Y me despierto llorando en este nuevo día Música 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 Una noche más, que en mis sueños acaricio tu cuerpo Y me despierto Música 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 Que tan solo sé que es para mí Un día más Sin mirar tus ojos hermosos Y sin tus labios besar Y ya no me importa saber ni qué día es hoy Porque tan solo sé que es para mí Un día más Que yo le pediré a Dios Que ya regreses mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias.